Xiao Xiao es una estudiante graduada de la universidad cuyo padre está a punto de ser operado, pero aún en ese estado lo que más le preocupa a este es que su hija consiga pareja, por lo que le da la foto de su hija a un doctor joven llamado Gu Wei, quien horas después le informa a Xiao Xiao que la operación fue todo un éxito. Ya en la noche un grupo de hombres llegan e intentan golpear a Gu Wei por un mal diagnóstico, al ver esto Xiao Xiao lo defiende pero se termina resbalando, por lo que Gu Wei la toma de la cintura y ambos terminan bastante cerca. Las personas del lugar llaman a la policía y minutos después los hombres se van, Gu Wei se da cuenta de que Xiao Xiao terminó con un raspón por lo que le coloca una curita y ya a la mañana siguiente ambos se encuentran cuando Gu Wei entra a revisar a su padre. Por lo que ya en la noche Xiao Xiao conversa con su amiga Sansan y le habla sobre Gu Wei contándole que es un doctor joven y guapo. Al día siguiente Xiao Xiao y Gu Wei se encuentran en el bus de camino al hospital y mientras conversan ella le cuenta que estaba llevando el desayuno para su papá. Una vez que bajan del bus se dan cuenta que está lloviendo pero debido a que ya era tarde Xiao Xiao sale corriendo rumbo al hospital, por lo que Gu Wei utiliza su casaca para protegerla de la lluvia y al llegar al hospital Xiao Xiao le agradece. Por otro lado, Sansan también había ido a visitar al padre de Xiao Xiao pues este era su padrino. Mientras conversan su padrino le cuenta que había repartido las fotos de Xiao Xiao entre los doctores jóvenes y les había dicho que su hija estaba en búsqueda de matrimonio. En ese ingresa Gu Wei y el padre de Xiao Xiao le cuenta que el doctor Gu Wei también había recibido su foto cosa que la vergüenza. Ya al día siguiente Xiao Xiao y su padre pasean por el patio del hospital cuando Gu Wei los ve y decide ir también al patio. Mientras conversan el padre de Xiao Xiao le señala a un chico diciéndole que sería un buen partido para ella pero a Xiao Xiao no le llama la atención y le dice que le parece más guapo el doctor Gu Wei. En eso, escuchan unas voces a su tras y al voltear se encuentran con Gu Wei y su compañero. El doctor Gu Wei lo pregunta al padre de Xiao Xiao cómo se encuentra y después de que este le responde Xiao Xiao y su padre se van rápidamente. Pasan los días y el papá de Xiao Xiao está por ser dado de alta lo que significa que Xiao Xiao no verá más a Gu Wei por lo que decide confesarle que le gusta. Gu Wei decide hacer lo mismo pero al final no se logran encontrar. Pasan los días y Xiao Xiao empieza a estudiar para su examen de posgrado junto con su amiga San San. Dado que San San sabe que a Xiao Xiao le gusta a Gu Wei, ella le envía un mensaje desde el celular de Xiao Xiao preguntándole si tiene novia. Cuando Gu Wei está por responder recibe la llamada del padre de Xiao Xiao quien llamaba para agendar una cita médica. Después de que Gu Wei le responde aprovecha en preguntarle cómo está Xiao Xiao a lo que el señor le cuenta que su hija ingresó a una prestigiosa universidad y al escuchar esto él le dice que le gustaría felicitar a Xiao Xiao en persona. El papá de Xiao Xiao le cuenta esto y muy contenta ella va al hospital a ver a Gu Wei. Sin embargo al llegar a su consultorio escucha las voces de una pareja y creyendo que se trataba de Gu Wei con otra chica se va. Pero ya en la salida recibe una llamada de Gu Wei y se da cuenta de que él también se encontraba afuera por lo que minutos después ambos conversan. Ella le pregunta cómo obtuvo su número y él le cuenta que lo sacó de la foto que su padre le había dado. Cuando Xiao Xiao está por irse Gu Wei le pide empezar a salir y ella acepta por lo que ya afuera ambos caminan tomados de la mano y al despedirse ella le regala su coleta. Al día siguiente Gu Wei va a buscarla a la universidad y así empiezan a ir a citas, se divierten y pasan los días juntos. Una tarde Xiao Xiao va al hospital y escucha a las enfermeras hablar sobre la ex de Gu Wei quien también era una doctora en ese hospital y se llamaba Gao. Minutos después Xiao Xiao se encuentra con Gu Wei quien le abraza y ambos empiezan a conversar, pero en eso su ex ingresa y se sorprende al verlos juntos. Ella le cuenta a Gu Wei que uno de sus colegas se casaría pronto y después de entregarle la tarjeta de invitación se va. A los segundos Xiao Xiao recibe una llamada de su madre por lo que se va a toda prisa. Al llegar junto a su madre se entera de que el esposo de su prima quien también era médico la engañó con una enfermera y al oír esto Xiao Xiao piensa en Gu Wei y le entran muchas inseguridades. Al contarle esto a San San ella idea un plan que consiste en hacer una reunión en la que beban tanto que al final Gu Wei se emborrache, puesto que cuando las personas se emborrachan muestran su verdadero carácter. A la reunión Gu Wei llega con su primo quien resulta ser el ex novio de San San y la reunión termina poniéndose algo incómoda. Poco a poco empiezan a beber y al final el único que no se emborracha es Gu Wei quien en brazos lleva a Xiao Xiao hasta su habitación pues ya estaba muy ebria y la acompaña hasta que ella se queda dormida. Ya al día siguiente Xiao Xiao va al hospital para el chequeo de su padre pero al llegar su padre quien no sabía que ella salía con Gu Wei trata de emparejarla con otro doctor joven cosa que incomoda a Xiao Xiao y más porque Gu Wei se encontraba también allí. Dado que su papá saldría recién al día siguiente Xiao Xiao se queda a dormir en el hospital y horas después Gu Wei va a visitarla. Ellos conversan un poco y después de abrigarla él le da un beso y se va. Ya al día siguiente la doctora Gao le cuenta a Gu Wei que había dos vacantes para ir a Estados Unidos a recibir capacitaciones y que sería lindo que fueran juntos ya que podrían empezar a salir nuevamente. A lo que Gu Wei le responde que él también quiere ir a Estados Unidos pero le deja en claro que ya estaba en una relación. Al día siguiente Gu Wei se encuentra con Xiao Xiao y sus padres y dado que ella aún no le había presentado como su novio él decide contarles que son pareja pero cuando está por hacerlo Xiao Xiao lo interrumpe e inventando una excusa se lleva a sus padres del lugar. Esto desilusiona a Gu Wei quien más tarde va en busca de Xiao Xiao y la lleva a su departamento para hablar sobre el tema. Allí él le pregunta cuándo lo presentará como su novio a lo que ella le responde que aún no le ha contado nada a sus padres por lo sucedido con su prima ya que su esposo también era médico. Al oír esto Gu Wei le responde que su actitud lo hace sentir inseguro y que deberían contarle a su familia sobre ellos lo más pronto. Minutos después él le regala un vestido y la lleva a una reunión con sus amigos médicos para celebrar el matrimonio de uno de estos. Reunión a la que también asiste la doctora Gao. Allí Gu Wei presenta a Xiao Xiao como su prometida por lo que uno de sus amigos le pregunta si no le será difícil estar lejos de ella cuando se vaya a los Estados Unidos. Todo esto deja muy sorprendida a Xiao Xiao quien le pregunta a Gu Wei por qué no le contó nada al respecto pero antes de que éste pueda responder todos hacen un brindis por la pareja casada. Minutos después Xiao Xiao va al baño donde se encuentra con la doctora Gao quien le cuenta que ella también viajará a Estados Unidos y luego le pregunta si está dispuesta a esperar a que Gu Wei regrese porque es probable que no lo haga. Después Gao sale y Xiao Xiao sale a su atrás pero ya afuera ambas se encuentran con Gu Wei quien esperaba a Xiao Xiao para proponerle matrimonio. Sin embargo Xiao Xiao sale del lugar por lo que Gu Wei va tras ella. Ya afuera Xiao Xiao le pregunta por cuánto tiempo estará en el extranjero a lo que él le responde que por seis meses. Al oír esto Xiao Xiao se va triste y a la vez molesta porque no se lo contó antes. Sin embargo Gu Wei la sigue y acercándose le pide que no esté molesta. Luego la toma de la mano y la lleva hasta un parque de diversiones donde saca la caja con el anillo y arrodillándose le propone matrimonio. Él le confiesa que en verdad la ama y le pide que acepte el anillo para que no tenga duda alguna de su amor, cosa que muy feliz ella acepta. Y mientras disfrutan de los juegos ambos se prometen estar juntos por siempre, terminando así la película. Saludos a Gaby, Emma, Andrea, Camila, Iriani y Guadalupe. Gracias por ver el resumen, si te gustó por favor no olvides dejar tu like y suscribirte.